Porque esa tarde la congresista Susel Paredes de Cambio Democrático Juntos por el Perú ha recibido aquí en el Parlamento un grupo de mototaxistas de los distritos de La Victoria y El Agustino que precisamente han denunciado esa mañana mediante una marcha que sufren de extorsiones por partes de bandas criminales extranjeras. Vamos a conversar con ella. Bienvenida a exitosa congresista. Puntualmente, hay un anuncio importante que usted tiene que dar. Sí, el martes vamos a tener una marcha que va a salir del damero C de Gamarra que es entre Aviación, el Cerro San Cosme, 28 de Julio y México en un punto determinado y de ahí vamos a marchar hacia la alcaldía. Los compañeros mototaxistas están muy angustiados por su seguridad porque están recibiendo amenazas en que si no pagan un cupo determinado les van a encender las motos o inclusive los van a asesinar. Por eso es que yo he salido a la calle a recibirlos porque yo conozco La Victoria y comprendo la grave situación por la que están pasando. Además de ello, ¿qué acciones más usted nos va a apoyar para que puedan realizar? Bueno, yo ya mandé unos oficios a la División de Secuestros y Extorsiones que es la que tiene que investigar este caso. Son muchas extorsiones a distintas empresas y asociaciones de mototaxistas. Entonces, van a los paraderos y les exigen el pago del cupo. Entonces, voy a ayudarlos con esa reunión, también voy a acompañarlos en esta marcha para que el alcalde los reciba, pero también voy a reunirme con los distintos comisarios de la zona, de la jurisdicción, para que tomen sus denuncias que me han manifestado que no les toman las denuncias. Y esto es muy grave. Yo no quiero saber que hay un muerto porque el Estado no ha tomado atención a este tema tan grave. Así es, entonces, se anuncia para este martes una nueva marcha de los mototaxistas quienes han tenido que salir a las calles, protestando que el gobierno no toma las medidas necesarias para acabar con estos enfrentamientos. Esta es la información en vivo desde el Parlamento. Informa Janela Aguirre para los 95.5. Exitosa la voz que integra al Perú. Exitosa la voz.